¡Vamos! ¡Me toca a mí! ¡Viva la crisis europea! ¡Nelly, nos vamos! ¡Viva la crisis europea! ¡Nelly, nos vamos! ¡Papi, dame lo que quiero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las hace todas Grecia! ¡Papi, dame lo que quiero! ¡Cielo! ¡Ese trago ya se fue que hay hielo! ¡Bien calor! ¡Oh! ¡Racatá, racatá! ¡Si se me pega, voy a darle! ¡Racatá, racatá! ¡Esta noche quiero hacerle! ¡Racatá, racatá! ¡Nelly, nos vamos! ¡Oh! ¡Tremenda, por Dios! ¡Grecia, colmenares que las hizo!